muy buenas amigos qué tal estamos hoy espero que estéis bien en este confinamiento ya queda menos vamos a continuar nuestra aventura por alfein si os preguntáis porque yo es que suelo grabar dos o tres vídeos durante la noche no así tengo los vídeos preparados así no dejaros colgados por eso digo la misma ropa si dos o tres vídeos me vais a ver con la misma ropa os volvéis así con los mismos pelos con el mismo gorro mejor en el vídeo en un par de vídeos me vais a ver con otra camisa sudadera por seguro y a lo mejor con un más largo dentro vídeo muy bien lo dejamos aquí lo que pasa es que al cargar partida se me ha cargado hasta aquí espero que se me haya abierto el cofre igualmente si tengo abierto el cofre guarda el ancha no me gusta ir con el ancha en la mano y vamos a bajar por ahí a ver que haya algo no? si? ah si? a ver si va a ser el centro más que para el cofre ¿crees que ese pasillo conducirá al templo? lo averiguaremos conduce a algún sitio eso seguro hijo mío eso es la luz que tenemos que coger para poder abrir el vicefrost creo que se llama vicefrost antes no tenía razón eh conozco la voz de madre mejor que nadie era ella está muerta chico se acabó la discusión vale aquí hay algo que no se muy bien que hay que hacer la sala azul y la sala roja la sala roja será la del sexo lo que me interesa no me interesa es para nada de momento de momento Vale, continuamos Con Per Vamos Vale Me voy a acostumbrar De dos hasta de tres Para poder hacer cosas Vale Plata en el reino De los elfos, ojo, ¿eh? Solo por aquí y tengo miedo No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es que batalina Está bien No Está imponible, creo No, no, no No ¿Más? ¿Aquí estáis en serio? ¿Mis hijo está ahí? Madre mía, me lo he bajado de una hostia Atreus Por aquí Vale, vale Picamos Quinta level Picamos ¡No me chico! Si es el rey Podría morir tan fácil Bueno, ya nos vamos a relajar, ¿no? Vale, bueno Un, dos, tres Cebollazo Y ahora... He equivocado ¿Sabes qué quería hacer? Muy buena hijo, muy buena Tremenda, tremenda hijo, tremenda Tremendisima hijo Tía que principio de vídeo, ¿no? Muy bueno Vale, tenemos más experiencia Para comprar habilidades, ¿no? Vamos a comprarla A ver, un segundo Algo pasa ahí, hay alguno más Vamos a comprar la habilidad, ¿vale? Vamos a chetarnos un poquito Eh, no Me lío Combate de ira No, escudo, escudo Esta la vamos a comprar Esta la vamos a comprar Si ya no, mantengo el R1 Para hacer un barrido Hacha Hacha Eh... Muchos a ver, R1 Va a ser un ataque con salto Esta me mola, ¿ves? Esta me mola Mientras esquiva, mantengo pulsado Hacia adelante Y pulsar 1 para hacer un ataque rápido con el H A ver, a ver Ah, vale, vale, vale No, creo que voy a usar Voy a comprar este Para que se me suba antes el... El Flush Vale, y aquí... No Lástima que la cuerda de la bruja ya no funcione Vale Eh, eh... Eh... Supongo... Ya me la hay que hacer, eh A ver... No da tiempo Vamos a ver, se hace... Se reconstruye muy rápido Y desde aquí se lo puedo darle a uno Vale, vale, vale Lo haremos, lo haremos Lo haremos, gente, lo haremos No os preocupéis que lo haremos ¿Listo o qué? Abrimos con nuestros brazos musculosos ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos Sabía lo que se hacía Vale No acuerdo... Hay que hacer algo De toda la... La magia de... De la luz de los elfos para el arco Eh... Vamos Vamos Muy buena Ah... Muy buena Vale Pero... ¿Que dónde vas tú solo, Adreus? Ahí... Hijo mío Esto es el puente de arriba Que hemos destruido una parte Y no hay más, ¿no? No hay más Para arriba Para el lado Y para arriba Y para arriba Una... A el... A el... A el... A el... A el... A... 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 Me ha dado, me ha dado un insta El Foscuro Venga me hago Eso no Eso no Listo, vamos Me voy a subir a la tegus No Apulgando Mierda, mierda, mierda Mierda Y hay que darle en el centro Cuando lanzaba el rayo ¡Aquí! ¿Le has arrancado un trozo? Si ¿Qué he hecho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo mio! He arrancado un cacho Pero no, no noto que No noto, no veo el cacho ¡Le ashamed! Estoy hecho una mierda A ver si博ico no mijn vida Kat! ¡Ah! no vale,vale,vale vale,vale,vale no,mierda Aaaaahhh Vale, vale, vale No, mierda ¡Que mal, que mal, que mal! ¡Buena! ¡Presino! ¡Presino! Estaba, estaba mal Estaba por hacer ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Le da mal, fatal ¿Es otro acacho o es otro acacho? Olvidar de lo que ha pasado, ¿vale? No ha pasado, esto no ha pasado Porque vamos, vamos ¡No! ¿En serio? ¡No! Arrancamos con la entrada ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No voy a... ¡No voy a... ¡Te levantes, está de churrito! ¡La bestia ha curado! ¡El otro! J... J... ¡E e e e e yi yi! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dios, es que eso Eso es, pero ¿cómo sí o sí? ¿Qué? Podríamos usarlo contra él No puedo darle Ah, qué bueno que hemos dado Buenísimo, buenísimo Ya estoy listo Ah, vale, 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 vale Muy buena, muy buena, vale, vale Muy buenísimo Un enemigo más Está dispuesto, aprovecha Lista No estoy listo Oh, Dios, iba a dar Dime a dar lo que quería hacer esto Qué joder, tira Vale, vale, vale Ahora sí Cuidado Pero por qué Qué bueno El azul No se cojó No se cojó Vale, buena Venga, colega Vale Vale, tira A ver, tú Acá estás solo Buena, venga, vamos Oh, no, ya ha caído, ¿no? Ha muerto, ha muerto Me, 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 me No sé Cuidado, chico Y... Corazón fragmentado de alfe Impoco un encantamiento Reduce el daño de los ataques De los elfos oscuros en un 12% Se acumula hasta un máximo de 36 Hostia, pues esto me interesa bien Ah, no Esto Esto lo tengo, ¿no? De agosto Porque estos son talismanes Esto no tiene nada que ver con... Vale, vale Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y... Ofre Aquí sí hay un muerro, ¿no? Por favor No, una otra luna Tempestad de Ñor De Ñor Ataque cuerpo a cuerpo giratorio Que barra a los enemigos Que te rodean y causan daños importantes A ver A ver Ah Uff Toque de gel No, es que esto ya mola Carga de sol blanco No, toque de gel me mola Porque desestabiliza A ver Por aquí ¿Dónde le dices que hay algo? Carillo Que hijo de mi vida Ah, ya Que ahora que... Ah Bien, bien Bien, bien Conseguido Ahí está el puente principal También Vamos, vimos Perfecto Perfectirijillo Perfectirijillo Illo, Illo A ver A ver Sí Es un... Tiene toda la pinta de ser un ascensor Que preciosidad Que preciosidad Que iluminación Que, que, que Oh Ojo, soy muy pesado La puerta azul Lo conseguimos Entra en el templo Sí, yo creo que es muy pesado Y lo entendería Pero es que estoy a acuerdo Es una maravilla Es una maravilla Templo circular La puerta No tiene juntas ¿Qué? Tenemos un problema Busca otra entrada Al templo Bueno, lo importante es La que cruzaba Vamos a ir por aquí primero ¿Casualidad? Por aquí Sindri ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad Es que... Mira aquí Otro Acabo de cortar Toda... Toda competición La mató Odín por el libro Ah, hay que ver ¡Hola! ¿Mataste a un antiguo? Sí ¿Y fue... Difícil? Sí ¿Eso es... Todo lo que vas a darme? Sí Sí Es que yo creo que de momento No voy a mejorar nada De todo esto ¿Cuánto me gasta? 1200 Bueno, sí Vamos a cómo me gasta tanto Un poco de fuerza Rúnico y intensa Y... Vendas de hombro Arcanas Arcanas No, esto no vale para nada Armadera de muñeca A ver... Pone comparar Subió un poco Algo que yo creo que lo subiría de nivel ¿No? Bien Nivel 2 Por lo menos Gracias Como de... H... 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 Habrá cerca de un cofre de las Nornas, muy bien, perfecto me parece, pero una... Estas son de las que se recuperan, claro, ¿eh? Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, esto ya está hecho, vamos a hacer la primera Vale, la primera la vamos a hacer, ¿vale? Vale No... ¡Pero corre! Aquí mal, por favor, bendito Una Dos Y tres Venga, va, la segunda, te lo compro What the f... ¿Estás vacilando? No Una Dos Está bien Tres Venga, va No me lo puedo creer ¿Qué digo? ¿Sucurpo que...? Vale, esa es la última, esa es la última, vale, 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 vale Esta no os cuenta... ¿No os cuentan entonces las anteriores veces? No os cuentan las anteriores veces porque es que esta, no... Está bien jodido me jodidissimita, huele, puta, tío, no Y obviamente tiene mucho más aquí Vale, que puedo Parar el vídeo y ir como a Cegarro Venga, va, recupérate Recupérate, va Una Dos Es que también me llevo con calma, eh Y tres Vale, perfecto Perfecto Eh, un fuego, bien, tres de tres Tres de tres Vamos, ya tengo un poquito más Un poquito más Vale, no tiene nada más Que ver Entonces nos tendremos que ir por donde Sin Rui, en la cuevecica que había debajo A ver Y... Tres de cada nariz Y por aquí Mira como voy Vale, voy a toque Más todavía A ver si ya Estamos dentro Con tu sangre Diría que haber dado, lo sé Lo sabes tú y lo sé yo Venga, va Estoy detrás Lo hicieron Es que no, es que lo he hecho Puro fatal Y hasta ahí empieza el combate Fatal Buenísimo Buenísimo Ya estoy Ojo detrás de ti No Ahí, ahí, ahí Ahí os quería ver Todos Ahí os quería ver Todos No le voy a dar No le voy a dar Que no, que no Hostia, hostia, hostia No sé qué he hecho, ha sido un combate Muy feo, muy feo, muy feo No sé qué he hecho, disculpadme por esto De verdad, eh, disculpadme por el combate Que acabo de hacer A ver, a ver Y ahora hago más, ¿no? 1, 2, 3, a ver, aquí hay más ¿Qué, qué, 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 qué? Atreus Vale, vamos a ponernos En línea recta Plata, no, acero Pero es el blando Pero bueno, no sirve igual ¿En serio? Más combate, más combate A ver, estos son Pesadilla Vamos a ver Ahí sí va Estoy quitando pesadilla del medio Bueno, bueno Pero coge lo más No, me ha dejado la sangre ¡Atención! No Dios, qué mal He empezado fatal esta pelea Y la he terminado fatal otra vez ¡Ay, de verdad! Disculpadme, gente Disculpadme por estas Las manos locas Las manos locas Voy Dios, que rabia A ver qué tenemos por ahí Hostia, era grave Listo, leo ¿Lee? ¿No has leído? De la oscuridad Mantened a salvo la luz No hicieron muy buen trabajo Regular Regular Que bien no hay solo, tío Pero, es que va Va a su bola, ¿eh? ¿Y si yo creo por aquí, qué? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Sí lo he hecho Ah, vale, por aquí Hostia, no sé cómo he visto un círculo Pero entonces, para que he hecho esto Me gustaría, a ver Lo sigo escuchando Vamos, antes, a ver No sé Para qué he hecho A ver Por aquí Pero por aquí ¿Para? ¿Por acá? No sé para qué he hecho esto Pero bueno Ahí está La luz La han cubierto con esa cosa ¿Por qué lo harían? El elfo de la luz No Baja Entendido en el templo Circular Mira Otro elfo de la luz ¿Qué hace? Oh, no ¿Por qué lo matan? ¿Cómo, cómo? Si no ha hecho nada No hagas suposiciones Esto es el fin de una guerra No conoces los antecedentes Pero es que ni se ha defendido Era su elección No es cosa nuestra Ahora está esperando ¡Prepárate! ¡Aquista! ¡No se atina! Lo siento, no ¡No, qué mal! Buenísimo 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 Atreo ¡Listo! ¡Listas! ¡Oh! ¡No! ¡Barre! ¡No! 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 De hecho En los ataques A la vez que He tirado Atreo La flecha Estoy ¡No! ¡No! Tú también estás Ahora qué La luz está cerca A ver cómo entramos ¿Entramos? Siempre, tío A fuerza bruta Ahí, ahí Sígueme Sígueme Y te sigo Como diría un No sé ¿Cómo se llama? Ahora ¿Más? Pesadillas No te levantes Quita, quita, quita Pesadilla Vale Qué buena, ¿no? Qué buena, ¿no? Hostia Esto compensa Todo lo malo Que he hecho antes No, hombre Gente Me jodáis Te mataba Te mataba Te mataba De un tiro ¿Eh? Te mataba De un tiro ¡No! ¡Mata! Una pesadilla Uy, si te doy Uy, si te doy ¡Uy, si, 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 si Buenísima Dale Uy, qué cabrón Buenísima Esa, esa 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 Dilla ¿Ya? Vale, vale Pero no entiendo una cosa Si los tiro por aquí Ellos vuelen Bueno, claro Pero los tiro Es en plan que están cayendo Y nos da tiempo a volver Se puede cargar Se puede cargar Perfecto Estás restaurando Los caminos Qué guay, ¿no? Vamos Vida, vida Que Y creo que me he dejado abajo Un What the fuck Esto Que 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 ¿Qué esperáis de mí? Entra En la colmena ¿Qué esperáis de mí? Porque no sé Que esperáis de mí Para hacer esto ¿Eh? Vale, vale No Vale Estos tres Perfecto Y estos dos Hostia Es más fácil De lo que parecía ¿Eh? ¿Qué te lo presentan? ¿Eh? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Hay otro más? Ah, vale No, claro El de la puerta ¿Qué te lo presentan? Aquí Todas las Todas estas Aquí te presentan A ti Todas las Esporas Estas Nada más Entra en la zona Y tú dices ¿Qué coño Tengo que hacer yo Aquí, colega? Pero claro Lo hago más sencillo De lo que parece Hostia De cara A ver Pasadreo Me parece Que no deberíamos Estar aquí Silencio Me parece Que lo vamos A dejar aquí Porque Porque si Hemos entrado Al templo Supongo yo Que en el siguiente Capítulo Conseguiremos La luz Y Escamparemos De aquí Nos vemos En el siguiente Capítulo Dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Capítulo Hasta luego Capítulo